Hola, bienvenidos a Noticiero Cultural de Venezuela. Soy Ana Rosa Ocando y estos son nuestros titulares. Caracas se llenó de música, color, tradición y cultura durante los carnavales 2017. Tradición ancestral sucrense rinden tributo a sus antepasados durante el carnaval. Brasil, Haití y Francia liberan su creatividad durante los carnavales 2017. Los carnavales internacionales Caracas 2017 cerraron con un gran desfile de carrozas y comparsas que exhibieron diversos motivos inspirados en los carnavales del Callao y otras manifestaciones culturales de nuestro país. La creatividad del pueblo venezolano se puso de manifiesto con diseños ambientalistas y propios de los símbolos de la venezolanidad. Niños, niñas y adolescentes expresaron su agrado por participar en las actividades que se desarrollaron en esta temporada. Ha sido una experiencia maravillosa, nos estamos divirtiendo, estamos aquí gozando de lo que nuestra revolución nos permite al tener una libertad de expresión, una libertad de poder caminar por las calles de Venezuela mostrando lo que es nuestro talento a la área de cultura de poder pintar a las personas en estos carnavales. Un carnaval con conciencia, un carnaval lleno de nuestras tradiciones, de los diablos danzantes, de las madamas de Guayana. Muy fino, pues, pasando los carnavales, disfrazados, apoyando la cultura. Me han parecido muy chévere todos los carnavales, todo este tipo de desfiles. La verdad que todo ha sido muy interesante estar aquí compartiendo con todos. Me han parecido excelentes, los mejores carnavales que he visto. Jóvenes que llevan el atuendo de los próceres independentistas y se sienten orgullosos de representarlos. Siento que Bolívar fue un gran hombre porque fue la única persona que libertó cinco naciones. Bueno, es un ejemplo de nuestra independencia, como Simón Bolívar, Francisco de Miranda, que ayudaron para nuestra independencia. Comparsas llenas de color que exalta nuestra cultura, fauna, flora y destinos turísticos, recorrieron las calles de la capital para homenajear los carnavales del Callao como patrimonio cultural de la humanidad. Comparsas representativas de la batalla de San Félix sirvieron de fondo para la celebración de los carnavales 2017 en el estado de Bolívar, que congregaron a más de 40 mil personas. Esta comparsa que se llama Heroica Octava Estrella, donde reflejamos el bicentenario con los personajes que marcaron la pauta en este acontecimiento, como lo fue Carlos Manuel Piar y sin dejar atrás la parte de la celebración del Calixto como patrimonio inmaterial de la humanidad. Es una emoción grandísima porque a la edad, siendo de la tercera edad, todavía mi espíritu está despierto, dispuesto a cooperar para que se mantenga la cultura, para educar a los nuevos, a las nuevas generaciones. Con disfrazos típicos de los carnavales en la entidad y trajes de libertadores, desfilaron instituciones públicas. Carnavales del Callao, declarados patrimonio inmaterial de la humanidad, nos llevan a conocer la cultura gastronómica que los acompaña y reúne el sincretismo de varias culturas en un solo plato. El Valle del Oro cuenta con platos típicos creados por antiguas matronas de Guadalupe, Martínica y otras colonias francesas y británicas que se establecieron en esta población en el siglo XIX y sus recetas han sido transmitidas de generación en generación. Todo esto es generado por la cantidad de las influencias culturales de todas las hortas que vinieron a poblarlo y cada una dejó una huella. En la comida del Callao predomina el olor y el sabor a especias de gran intensidad como el curry, la canela, el clavo y la pimienta negra. Cada vez que una persona se siente en la mesa dice que es sabroso es rebutar un domplín, un acrá, un banan pilé, un sauce, un fanchín y tantas especialidades como viene en nuestra cocina. Las madamas luchan por proteger sus tradiciones culinarias que ante el avance de la comida práctica en sus países de origen están en riesgo de desaparecer. Yo considero que lo que no se enseña muere con uno, no es la idea, la idea es propulsar, impulsar, no solo por el calipso, sino también por nuestros carnavales, por nuestro arte culinario, que es lo que me llama la atención de toda persona que llega aquí. Turistas y jóvenes de diversas instituciones educativas se acercan a la casa de la señora Fraima y otras madamas con el objetivo de aprender a realizar las comidas, dulces y bebidas de esta localidad. Su creencia reciben los carnavales con la fiesta de Joubert, que reunió a más de 15 mil personas que se desplazaron hasta el municipio de Valdez. Entre pitos, cantos y disfraces, los mureños y temporadistas salen en caravana para celebrar el carnaval. Hace aproximadamente dos siglos y medio nuestros ancestros estaban reunidos como nosotros aquí un domingo de carnaval esperando las 12 de la noche con una fogata para salir en una comparsa y ellos gritaban reunidos en el solar. Joubert preguntando, llegó el día. El Joubert de Guiria se identifica por que aquí en esas épocas los negros esclavos salían liberados para celebrar lo que es la apertura del carnaval y representaban de una manera jocosa a los amos. Entonces se pintaban, usaban barro para embadurnar su cuerpo y salían en bandadas, es decir, por 24 horas que era el permiso que le daban para poder disfrutar de lo que es el carnaval. Niños y adultos participan con alegría en el festival Carnesto Lendo. Ya llevamos cuatro años, cinco años consecutivos en esto mismo, es una tradición que jamás y nunca se va a perder. Me gustan los Joubert, disfrutar en familia y todo en armonía y en paz. Lo que más me gusta del carnaval, el Joubert. El rescate de las costumbres y tradiciones populares es otro de los logros del gobierno bolivariano. Y seguimos con los carnavales porque en el estado de Nueva Esparta la avenida 4 de mayo se llenó con la presencia de más de 7.000 niños que enaltecieron los carnavales del Callao durante su recorrido. Esta actividad fue organizada por la zona educativa y la gobernación de Nueva Esparta. Estamos realizando la quinta edición de los carnavales escolares con una participación de más de 120 escuelas, 20 grupos de danza. La verdad que es muy colorido y la participación de todos los municipios del estado, que hay una representación de todos ellos. La creatividad, el colorido y el entusiasmo de los participantes se observa en la popular avenida de Margarita. Nos encontramos disfrutando con nuestros niños, mostrando toda la alegría y todas las experiencias significativas que son capaces ellos de demostrar. Así es que podemos nosotros en este momento erradicar la violencia a través de la cultura, el deporte, llevar a nuestras escuelas a un espacio de tregua, un espacio de paz, que viva el carnaval. Nosotros podemos ver esta avenida colmada de punta a punta, de jóvenes, de niños, niñas, adolescentes, estudiantes, pueblo que ha salido a manifestar su alegría en comparsas, en carrozas, en carretillas, con mucha creatividad como lo es el venezolano y como lo es el espartano particularmente. El carnaval se celebra en distintas poblaciones de la región con diversas actividades culturales y deportivas. Son muchas las fiestas de carnaval donde miles de personas se divierten. Acompáñenme en un breve recorrido por algunas partes del mundo donde celebran estas festividades. En Río, como es tradición, las escuelas de samba más grandes del mundo compitieron durante cinco días. Las gigantescas y pomposas carrozas de las más reconocidas escuelas desfilaron ante un público selecto. En Haití, miles de bailarines, cantantes y grupos musicales salieron a las calles con alegría y colorido para participar en las festividades del carnaval. Y en Francia, decenas de miles de personas vestidas con trajes alegóricos se congregaron en las calles de la ciudad portuaria de Duquenquer para celebrar el carnaval anual más antiguo de la nación europea. El evento es conocido por sus colores, trajes y locura, donde participaron bandas que marcharon, cantaron y tocaron música durante tres días. Con esta noticia hacemos la primera pausa. Sigan conectados con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter, arroba noticultura btv, arroba mincultura b e y arroba ana rosa ocano. Quédense con nosotros. Feliz tarde amigos 3 y 42 minutos. Hasta ahora nos vamos a la parroquia 23 de enero, acá en Caracas, donde se realiza el acto de relanzamiento de la misión cultura corazón adentro. Gabriela Moya está en el lugar y nos trae los detalles. Adelante, Gabriela, te escuchamos. Sí, gracias Jocelyn por el contacto. Nos encontramos desde la parroquia 23 de enero, donde se está realizando el plan de relanzamiento de la misión cultura corazón adentro de la mano del ministro para la cultura, Adán Chávez. Recordemos que esta actividad tiene como objetivo la reivindicación de los cultores y culturas del país, pues enseña la diversidad de Venezuela. Programas sociales que impulsan la cultura venezolana en el que se conjugan parte de los saberes y manifestaciones culturales de nuestro país. Bueno, como pueden observar también imágenes en el recibimiento de esta parroquia, en el relanzamiento de esta misión, Pueblo en estos instantes está dando palabras al ministro de la cultura, Adán Chávez. Escuchemos y veamos. También podemos recordar que aquí se van a conjugar saberes y las manifestaciones culturales del pueblo con formas tradicionalmente reconocidas como la cultura. La cultura a fin de apreciar nuestro patrimonio y valorar la historia personal y colectiva de nuestra nación. Sí, como pueden ver en imágenes, demostraciones culturales aquí en La Piedrita, ubicado en la parroquia 23 de enero. Estos aquí se estarán debatiendo también aspectos principales de los nuevos lineamientos que se van a realizar en este relanzamiento de la misión cultural corazón adentro. Uno de los ejes principales que van a debatir es la estrategia de la misión, que consiste en convocar el fortalecimiento de estos espacios culturales en la área comunitaria, para en áreas priorizadas, con el fin de promover los espacios formativos, continuos y circuitos de la circulación cultural a nivel nacional. También en esto se espera el debate y la consulta nacional, donde participarán entre 80 y 100 mil personas para impulsar la cultura en nuestro país. Bueno, esto es parte de la información que se ha generado hasta estos momentos con muestras culturales que se están realizando aquí en la parroquia 23 de enero. Más adelante ampliaremos mayores detalles acerca de esta actividad especial del reimpulso de la cultura en nuestro país. Esto es parte de la información y con ella retornamos. Adelante. Gabriela Moya, desde el 23 de enero, en el relanzamiento de la misión cultural corazón adentro, llevando los detalles muy atentos. Nosotros también estaremos atentos para llevarle parte de este encuentro a través de las pantallas de Venezuela en la televisión, mientras usted continúe con nuestra programación. Continúa Noticiero Cultural. Hacen falta muchos golpes para matar al chiripero, y con no solamente se mata la cucaracha, apende de la guaracha, lucha por la unidad. Y con ese toque de alegría y con nuestros cuatro hermanos, comenzamos el encuentro de este día. Nos complacemos en recibir a Arturo Rodríguez, docente, cultura urbana y director de la agrupación La Patria Buena. Bienvenidos, ¿cómo estás Arturo? Mary, bienvenidos ambos. Ustedes forman parte de esta agrupación La Patria Buena, que era lo que estábamos escuchando allí del maestro Cantor Ali I. El padre Cantor Ali I. Este tema de Ali es que da nombre a nuestra agrupación. Un tema que para mí resume el trabajo de vida, la filosofía de Ali, el llamado a la unidad, todos con la antorcha en la mano, con la esperanza, con la vida. Por eso nos llamamos La Patria Buena. La gente que otro día se levanta temprano, está en la baja lucha, y lleva esa esperanza a La Patria. La Patria Buena. ¿De dónde vienen ustedes? Nosotros somos de la parroquia 23 de enero. Ya tenemos 31 años de fundada. Somos una agrupación sin fines de lucro, donde difundimos, investigamos y difundimos nuestras tradiciones populares venezolanas. Tenemos lo que es el canto, danza y música, por supuesto, de lo que es todas las tradiciones, géneros musicales de nuestra bella Venezuela. Es decir, que ustedes hacen una labor didáctica, dictan talleres, cursos. Sí, tenemos un... es como una escuela. Nuestra agrupación es como una escuela. Allí tenemos talleres de percusión, talleres de danza. Formamos a niños, adolescentes, en todo lo que es la tradición popular venezolana. Entonces, bueno, nos complace, pues, estar acá demostrando... Nosotros venimos de una semana de carnaval. De hecho, todo nuestro noticiero del día de hoy ha estado enmarcado en las celebraciones carnestolinas. Aquí nosotros nos hemos complacido en recibir este pasado mes de diciembre el reconocimiento como en nuestro patrimonio cultural de la humanidad los carnavales del Callao. Por eso queríamos invitarlos acá para que le cuenten a nuestra gente del noticiero cultural un poco sobre esta tradición de los carnavales del Callao, de esa figura. Bueno, bien importante y orgulloso de sentirnos venezolanos, porque nos identificamos en cada una de nuestras tradiciones. Nada más y nada menos que nuestro carnaval del Callao haya sido declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Eso es algo que para una persona sentirse bien nacionalista es espíritu de lucha, de combate y de resistencia cultural que significa nuestras tradiciones. El Callao del Callao se origina por esa gran cantidad de personas que inmigraron a Venezuela a mediados del siglo XIX con la fiebre del oro, del petróleo. Bueno, se vienen de las islas del Caribe y se establecen en ese pueblito del Callao, en el estado de Bolívar. Y bueno, ahí convergen gente de diferentes islas. Y un poco ese conocimiento cultural que traían se une al nuestro, al venezolano, se acriolla y surgen estas cosas tan bellas como lo que es el carnaval del Callao. Y estas figuras tan hermosas que nos representan durante esa festividad. Es importante eso porque el carnaval del Callao toma su música del calipso, que es una música tradicional de Trinidad y Tobago, pero que se hace nuestra por esa variante que nosotros le incorporamos del 4. Cuéntanos un poco sobre eso. Como usted dice, se acriolla. Llega a Venezuela y se hace nuestra y le incorporamos elementos como el 4. Se le agregan al calipso, a diferencia del Caribe, se le agregan coros y surge el calipso del Callao. Y se reconoce mundialmente el calipso venezolano como calipso del Callao. Con unos personajes que son muy bonitos y emblemáticos. Vamos a hablar de los personajes que tenemos hoy aquí, a unos muchachos que están representando esos personajes. Muy bien. Tenemos la figura principal para mí del calipso, de la fiesta del Callao, como son las madamas. Las madamas. Son esas matronas que se vienen de Trinidad y que vienen a Venezuela también con un fin, a enseñar lo que era el idioma francés. En una parte, esta señora agarra la gran responsabilidad de lo que es el hogar, mientras los obreros que se vinieron se fueron a las minas. Entonces tenemos a la madama, que representa la máxima figura, la autoridad y la belleza y la fuerza de la mujer, ahora también venezolana. Es representada en el canal del Callao, es como una gran dama del carnaval. Es organizadora. Tenemos a los mineros, en este caso otra vez una minera. Eso es. Es la fuerza laboral de la mujer, pero que representa esa fuerza que se vino a la explotación del oro, del petróleo y los materiales preciosos. También tenemos a una muchacha que representa la fantasía. Digamos, el carnaval está lleno de cosas bonitas, de inventos, de creatividad popular y surge un disfrace de la imaginación. Y el que se llama, como se conocen, como la fantasía. La fantasía, aquí la tenemos. Y hay una figura muy especial, que es bueno aclararla, que es el diablo del Callao. Ya el diablo habla del diablo, y uno habla de una figura mágica religiosa, porque el diablo viene, la expresión viene de la vida. El culto religioso de esta celebración, pero hay una diferencia, y eso me gustaría que lo tratáramos. La diferencia de los carnavales y los diferentes tipos de diablo, porque hay toda una tradición allí. Sí, bueno, están los diablos de corpus, que es una manifestación con un origen bien religioso, y el pago y culto promesa al Santísimo Sacramento, al Cuerpo de Cristo. Así es. Pero tenemos también los diablos festivos. Los diablos festivos son estos diablos del carnaval, que aun cuando el diablo es una figura que viene de la Biblia, es un diablo de fiesta, de rumba, del bochinche, y del bochinche en positivo. Y que se diferencian con algunas características. El diablo del Callao también tiene unos cachos rectos, no tiene orejas, no tiene ojos. Aunque esa figura ha ido evolucionando un poquitico, pero no tiene nada que ver directamente con lo que son los diablos de corpus, que son diablos de pagar promesas. O que es una indumentaria, no es un disfraz ni siquiera, es una indumentaria para pagar promesas. Es como el indumentaria que usted se coloca para pagar promesas al nazareno de San Pablo. Así es. La misma seriedad tiene los diablos de corpus. En el caso del diablo del Callao, vemos que es un diablo colorido, festivo, que danza y brinca con la gente, y que es uno de los que organiza y ayuda a mantener el orden durante la manifestación festiva, con su tridente, su nombre tridente, y muchas veces con un látigo en la mano o un mandador. Entonces es el que pone el orden en medio del festivo. Sí, es uno de los que pone el orden. Hay un personaje que no está acá, que es muy divertido, que es el medio pinto. Sí, nos hace falta. Sí, que es ese hombre que va semidesnudo, bañado con un engrudo negro, pegajoso, brillante, y que es el tremendo, que agarra y te mancha la cara. Y que se dice que en el pasado ellos se acercaban a ti y decían, ¿me das medio o te pinto? Este... Si no tenías medio, te pintaba la carita. Entonces de ahí quedó, que mía viene que pide medio o pinta, medio o pinto. Y se le conoce ahora como el medio pinto. Y hay grandes comparsas de puros medio pinto, que son un personaje muy divertido y que causan un terror cómico dentro de la comunidad que va y que asiste a las festividades. Mary, ¿cómo reciben nuestras comunidades? Ustedes vienen del 23 de enero, del corazón de una comunidad popular de Caracas. ¿Cómo recibe esta gente esta emoción de la cultura en carnavales? Bueno, fíjate que nosotros apoyamos mucho lo que son las comunidades. Estamos siempre prestos a estar con ellos en todas estas actividades culturales, sobre todo en esas actividades hacia los niños, por lo menos en las festividades navideñas, en las paraduras del niño. Y en cualquier otra actividad, pues, que a bien nos convoque la comunidad para... Vamos a hablar de eso. Aquellas personas que nos están viendo en casa y que nos quieren contactar, ¿cómo hacer para contactarnos? Y con eso podemos hacer llegar esa cultura también a cada una de las comunidades. Bueno, nosotros estamos actualmente en la Casa de la Cultura del Poder Popular, un espacio rescatado del bloque 3 del 23 de enero. Ahí estamos compartiendo con nuestros hermanos cultores lo que es el trabajo de los talleres, ¿no? Ahí estamos toda la semana a partir de las 6 y media de la tarde. ¿Tienen algunas redes sociales, números telefónicos? Sí, tenemos el correo electrónico, es lapatriabuena, gmail.com, arroba gmail.com. Pues, nos pueden contactar también por nuestros teléfonos, 0414-256-3771, que es el teléfono de Arturo Rodríguez. Y por el Twitter, también tenemos, arroba la underscore, que es la rayita por debajo, lapatriabuena. También tenemos un programa de radio. Todos los miércoles tenemos un programa de difusión de nuestras tradiciones culturales, de los trabajos musicales que hacen nuestros compañeros, nuestros camaradas cultores, en la emisora Libre al Son del 23, en la 94.7 FM. Estamos todas las noches, todas las noches, perdón, todos los miércoles. Todos los miércoles de 7 a 8 pm ahí, estamos completamente a la hora de un ventanal para enaltecer el trabajo cultural también. Y con esta invitación, a seguirlos por Twitter, a escucharlos por la radio y a seguir compartiendo, pues damos por terminar la entrevista, seguimos con el Noticiero Cultural, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted y gracias a Venezuela Televisión. Ya volvemos. En el carnaval bailo el cariño caliente, en el carnaval es... Continúa Noticiero Cultural. Las redes sociales también son un espacio para obtener información en materia cultural. Hagamos juntos este recorrido. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura publicó en su cuenta en Twitter las bases del concurso nacional de narrativa joven Gustavo Díaz Solís. Y lo compartió con este mensaje. Se participa ya en el concurso nacional de narrativa. Así que ahí están las bases, a inscribirse. Seguimos. El Centro Autónomo Nacional de Cinematografía ha formado 52.379 personas en diversas áreas del cine y lo expresa a través de su cuenta Senat en línea con la siguiente imagen. Es otro logro de la revolución. Y hasta el 10 de marzo tienes la oportunidad de inscribir tu propuesta en el concurso nacional de escultura La Cruz y el Mar. Así lo publica la cuenta de este, su canal, arroba BTV Canal 8, con el post del concurso. En la cuenta de Noticiero también nos comparten algunas manifestaciones culturales. Y así a través de la cuenta de la Fundación de la Compañía Nacional de Danza se anunció la estrena de la pieza coreográfica hermética para este sábado 4 de marzo en el Teatro Municipal las citas a las 5 de la tarde. La información está acompañada con una fotografía promocional de la obra con la bailarina Vanessa Sánchez. Asimismo no olviden mencionarnos a arroba Noticultura BTV y si tiene alguna habilidad artística que desee compartir con toda Venezuela no deje de enviarnos un correo a noticultura btv arroba gmail punto com para ponernos en contacto con usted. Y ahora nuestro segmento expresiones, el cultor Rosalino Hugueto. Estos carnavales de 2017 para mí tuvieron una manifestación muy particular que se puso de manifiesto la creatividad del pueblo. Yo sinceramente me sentí tan bien al ver muchos niños con disfraces de reciclaje. Eso solamente se da cuando un pueblo es creativo. Y las crisis son algo para que el pueblo crezca, porque un pueblo con crisis crece. Y entonces, bueno, además del apoyo que ha dado el Estado a estos carnavales, me parece que el comportamiento del pueblo ha sido maravilloso. Y han sido unos carnavales internacionales, no porque se traigan figuras de afuera, sino porque lo que nosotros podamos proyectar con lo nuestro es. Me parece sinceramente que han sido unos carnavales muy positivos, donde se han puesto de manifiesto muchas manifestaciones. Y este año, sinceramente, recibimos con mucho agrado el Callao, por ejemplo, el Calizo. Por ejemplo, que fue nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad en el 2016. Y entonces, bueno, estos carnavales para mí han sido eso, creatividad del pueblo. Gracias por el apoyo que ha dado el Estado venezolano a nuestras manifestaciones. Bueno, estamos muy... Espero que sigamos en esta lucha constante para elevar a los nuestros. Que el año que viene, esperemos que sean mejores los carnavales. Muchas gracias, señor Rosalino Hugueto, por acompañarnos en este análisis de los carnavales 2017 en Caracas. Y como la idea del noticiero cultural de Venezuela es ser una ventana para mostrar lo que somos, le invitamos a llenar de esperanza su agenda. Y hemos preparado una selección de actividades para ustedes. Vamos a verla. Para este sábado 4 de marzo a las 4 de la tarde, comienza la serie de conciertos del barroco del siglo XX. Interpretados por la Orquesta Sinfónica Municipal en Asociación Cultural Humboldt en Caracas. El Chichón UCB presenta la historia del CIT Escobante en la Sala Ana Julia Rojas de Uniarte hasta el 5 de marzo. Las entradas a la venta en las taquillas de Uniarte. El artista plástico Antonio José García Rico plenará la Sala 5 desde el domingo 5 de marzo a las 11 de la mañana en la exposición Procesos Objetuales en el Museo Alejandro Otero. Aquí mismo en la ciudad de Caracas. Y en PDV Solestancia se presentará la muestra de caligrafías de Orlando Danzo Valle por la Semana Cultural del Japón en Caracas 2017. Este es el noticiero cultural de esta semana. Para el equipo ha sido un placer acompañarnos. Y le pedimos que seamos conectados por nuestras redes sociales. Arroba Noticultura BTV, arroba MinCultura BE y arroba Ana Rosa Ocando. Hoy despedimos con un video realizado por nuestro equipo de producción. Que lo disfruten. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!